...que nos trae información también muy importante. ¿Hay certeza o no hay certeza de que vamos a poder ver este eclipse? ¿Don José Martín o va a estar nublado? Hola Sergio y a todos, un gusto estar aquí de nuevo con usted, Lucero. Pues hay certeza de que el eclipse va a estar, solo eso. ¿Por qué? Porque va a haber nubosidad, Sergio. Que lamentablemente en el pronóstico sigue este escenario de que las nubes estén presentándose. Ahorita les explicaré que hay una parte buena, digamos, pero en general esa es la noticia no tan buena, que va a haber nubosidad. En estas imágenes lo que les quiero mostrar justo son dos situaciones. La primera es el escenario general, de dónde estaría la nubosidad presente y qué zonas incluso podría ser un poco más favorable. En los colores azulados pueden observar justamente la zona donde el eclipse va a ser total, que corresponde entre Sinaloa, Durango y Coahuila, estaría justamente esta nubosidad. Todo hace indicar, Sergio, que en esa franja estos nublados se van a presentar. La mala es esa, que estarían las nubes. Pero la buena es que todo indica que serían nubes delgadas y de una altitud bastante elevada. Esas nubes se les conoce como cirrus y generalmente, les decía, son delgadas, compuestas principalmente por hielo. Entonces, de cumplirse este escenario que básicamente ha persistido toda la semana y de hecho en esta imagen, si recordarán la del lunes pasado, es bastante similar. Justo no ha cambiado. Entonces, hasta el momento quizás es más del 80% probable de que estas nubes se hagan presentes. Pero les decía, al ser nubes cirrus de tipo alto, permite el paso de la radiación solar. Así que eventualmente sí se puede llegar a apreciar el sol. Pero sería como un día en el que está un poco de neblina o un día brumoso en el que el sol no se puede apreciar del todo. Entonces, gran parte de esta región que les digo de Sinaloa a Coahuila tendría esta nubosidad, Sergio. Así que, pues básicamente Mazatlán, por mencionar ciudades Mazatlán, Durango, Torreón, Piedras Negras, todo hace indicar, insisto, en que tendrían esta condición de nubosidad. Y la siguiente imagen, justo nada más para ser un poco más específicos, en Coahuila, observen, buena parte del estado entonces tendría esta condición de nublados. Salvo de no haber cambios, solo la región sureste, es decir, ustedes ahí en Saltillo, es donde podría haber menor cobertura nubosa. Hablando en porcentaje, justamente ustedes en la región sureste, la cobertura podría ser inferior al 30%. De repente sí cruzar algunas nubes, pero mayormente estaría con los periodos de sol. Así que el eclipse estaría observándose sin gran problema. En el resto del estado, casi el resto de la entidad, la zona de la laguna, hacia la frontera carbonífera, la porción centro-sur, pues tendría esta nubosidad. Entonces, sí, en estos sectores que estoy mencionando, pues va a haber nubes, nos apreciará al 100% este eclipse, Sergio. Así que ojalá, esperemos, no cambie en principio en cuanto a la densidad de las nubes. Es decir, que se vuelva menos visible el sol. Porque de ser así, pues lo único que se va a apreciar será la oscuridad, más no como la luna tapa al sol. Así que estén muy pendientes, obviamente, si me lo permiten, y si es necesario, ya les estaré actualizando esta información el fin de semana para que estén más prevenidos. No, pues ya me mandaste el carajo, entonces ya no voy a Torreón, me quedo aquí en Saltillo. A ver, de mala huer, chihuahua. Me siento como los niños a los que les dicen que Santo Clos no existe, caramba. Don Sergio, hay niños viendo. Sí, sí existen niños. Sí existe, usted no se cree. Oye, a ver, ¿cómo se llaman estas nubes que dijiste? ¿Esta capita? Cirrus, es como, son las que, no sé si se han percatado, es como que son pinceladas, muy delgaditas. Se le llaman cirrus, como el carro, de hecho la marca del carro. Cirrus y cirrostratus cuando cubren una amplia zona. Entonces, en este caso serían cirrus tratus al cubrir buena parte de Coahuila, por mencionar el estado. Entonces, lo bueno, insisto, es que son delgadas. Puede permitir el paso de la radiación, de repente sí se observe cómo se oculta, cómo la luna oculta el sol. Pero, en el peor de los casos, pues sí, de repente se puede cubrir por completo. Así que, solo la oscuridad es lo que está garantizado que se llegue a observar o percibir. A ver, dame una esperanza. ¿Y hay posibilidad de que se despeje? Hay posibilidad en el aspecto de que el modelo lo cambie. ¿Qué tan probable es que llegue a cambiar el escenario? Poco, poco debido a que ya faltan pocos días. Por ejemplo, el lunes que les daba este escenario, había todavía un chance de que incluso se invirtiera por completo y ahora en vez de nublado sería despejado. Pero entre más cerca estamos a una fecha de interés, el modelo rara vez tiende a cambiar por completo un escenario. Aún así, nos ha dado sorpresas. Quizás no es buena la comparación, pero recordando a Otis, en un principio no se esperaba un impacto severo de este ciclón, pero de un momento a otro, el mismo día incluso, dio un cambio significativo. Ahí entiendan ese cambio. Entonces, hasta ahora no se observa eso, Sergio, salvo que un milagro ocurra, que Santa Claus nos haga un milagro, pues ya, algo puede pasar. Ya viste, José Martín, nuestro, don Sergio, shh, por favor. Ya viste, me rompe la ilusión. José Martín, ¿ya viste nuestro ventilador sote? El que estamos instalando ya. Apriétale ahí, José Martín. No lo has visto. Actívalo. Bueno, digamos que yo nada más estoy comunicando. Ojalá yo tuviera la forma de modificar todo. Ya estaría llevando por otro, pero bueno, no es el caso. Afortunadamente, insisto, faltan pocos días. Es poco probable, digo afortunadamente, como meteorólogo, que no haya un error. Lamentablemente, en este caso, ustedes quisieran de que me equivocara. Ojalá para ustedes ocurra, ojalá no para mí, para no quedar mal. El problema es que nunca te has equivocado. Gente que dicen que no se puede tapar el sol con un dedo. Pero, ¿qué tal con la luna o qué tal con las nubes? Te voy a confesar una cosa, José Martín. Por primera vez, desde que tenemos estos enlaces, te odio, caramba. ¿En serio? Pues, ni modo. Espero no causar más odio de lo que ya tengo. Pero no, no. Todo, veámoslo por el lado bueno. No, creo que no hay lado bueno. No puede ser. Muchísimas gracias, José Martín Cortés. Y no se olvide, porque yo voy a seguir en contacto con nuestro meteorólogo durante todo este fin de semana, porque él nos va a seguir actualizando las condiciones del clima, del tiempo, a propósito de este fenómeno natural. Y usted puede checar, checar en todas nuestras plataformas, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, la información que nos proporcione José Martín Cortés. Muchísimas gracias y nos saludamos el próximo lunes. Dios mediante. Claro que sí, ya ahí me dirán, a ver cómo estuvo. Gracias, muy buen fin de semana a todos. Qué feo se siente. Qué feo se siente.